La tarde es perfecta, el lugar escogido La luz es tan temo y que oculta tu oído Empezamos a platicar de todo lo divino ¿Sabe que te gusta ni qué has conocido? ¿Qué música escuchas o cuál es tu estilo? Empiezo a acercarme en paz, un poco más atrevido El sol se despide y la noche te abraza La luna de celos desoma la casa Aún sabe como si ya no existiera un respeto Por si no te vuelvo a ver Por si acaso ya no ves Voy a darte besos hasta que mis labios se descasten Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo va Voy a darte besos hasta que mis labios se descanso Por si acaso ya no ves Por si acaso ya no ves Por si acaso ya no ves